¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido a Temecula Valley High School? ¿Has ido a la escuela de Rancho Vista y Margarita? ¿Cómo se ha ido? ¿Qué es su nombre? ¿Cómo se ha ido a Temecula? Oh, wow. We got a local yokel here, folks. Special dispensation. A kid from Temecula is now pitching. Let's see how he does. Stay tuned.